Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Periódico Viral. Gracias a los más de 780.000 suscriptores que nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Y si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. Alejandro Fernández es conocido como El Potrillo y se encuentra celebrando su cumpleaños número 48. El cantante ha sido señalado en distintas ocasiones por su excesivo consumo de alcohol, además de especularse que terminó su relación con Carla Laveaga. Proveniente de una familia llena de talento, sobre todo al ser hijo de don Vicente Fernández, Alejandro ha forjado una carrera musical llena de éxitos, entre los que destacan numerosos reconocimientos como Grammys latinos, billboards, premios Lo Nuestro y premios TV y novelas. En cuanto a su vida sentimental, contrajo matrimonio en 1992 con América Guinard, con quien procreó a Alejandro Jr. y a las gemelas América y Camila. Después tuvo otros dos hijos, Emiliano y Valentina, fruto del amor de siete años con la colombiana Jimena Díaz. Posteriormente se ligó sentimentalmente con la joven y modelo tapatía Carla Laveaga, quien hasta hace algunas semanas todavía presumía su amor por el cantante. Al respecto de sus posibles problemas con el alcohol, los propios hijos del cantante han salido en su defensa, asegurando que su padre no tiene complicaciones con la bebida, mismas por las que se rumoró que estaba a punto de ingresar a la clínica contra las adicciones de Julio César Chávez. Inclusive trascendió que por este motivo se finalizó su romance con Carla, pero será cumpliendo con una exitosa gira de conciertos y sin hablar de su vida amorosa, así como de sus supuestas complicaciones con su forma de beber, de cómo va a festejar su cumpleaños. El hijo del chente llega a los 48 años de lo más relajado como se ha demostrado en redes sociales desde hace unos días. Además, con nuevos proyectos para su carrera, que incluye la alianza con Ocesa C-Track, que ahora se hará cargo de representarlo artísticamente. Alejandro Fernández se unió a las filas de la agencia de marketing, representaciones artísticas y promotora de espectáculos en Latinoamérica el 10 de abril. Esto lo afirmó la misma empresa este martes a través de un comunicado, un día después de que el cantante Tapatío anunciara su separación laboral con Carlos de la Torre, quien fungió como su manager durante 26 años. Alejandro Fernández, ganador de múltiples premios Grammy e hijo de la leyenda viviente Vicente Fernández, firmó un acuerdo de management y booking exclusivo a nivel mundial con Ocesa C-Track. La firma del acuerdo, que según fuentes allegadas al potrillo, lo beneficiará por lo menos con 80 millones de pesos durante el primer año, el cual incluye de forma inmediata una gira mundial, cuyas fechas serán anunciadas próximamente, además del lanzamiento de un álbum, el cual ya comenzó a gestarse. La empresa transnacional llegó a México en 2002 y ha colaborado en el desarrollo de artistas como Hash, Pepe Aguilar y Zoe. Alex es considerado uno de los íconos en los últimos tiempos de la música mexicana y ha vendido alrededor de 35 millones de discos, de donde se desprenden éxitos como mi querido viejo Hoy tengo ganas de ti, abrázame y tantita pena. Dale like a este video y dinos en los comentarios, ¿cómo crees que festejará su cumpleaños Alejandro Fernández?